Juancho de la Espriega canta el hijo del cacique de la junta, el gran Martín Elías. Ok, tremendo, Campo de la Cruz. Se prepara la acordeón de Juancho de la Espriega. Esto lo hacemos también a nombre de Dago Video. A nuestro amigo Dago Video, muchas gracias por el cubrimiento en este tremendo espectáculo que ofrece nuestro querido alcalde del pueblo de Campo de la Cruz. A nombre también de Cerveza Águila, señoras y señores, se prepara una vez más el acordeón del más aplaudido e inteligente del planeta. Bienvenido a nuestra apreciada Emilia Tapia también, hombre. Se prepara, señoras y señores, el canto del gran Martín Elías para Campo de la Cruz y todos sus habitantes. ¿Qué dice? Mientras que tú en las fechas especiales te olvidaba de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi corazón. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona decía te extrañó, hoy quiero verte mi amor. Pocito a poquito te fuiste perdiendo y ahora que reclamas, hiciste que fuera el payaso en tu cielo y no me da la gana. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi corazón. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona decía te extrañó, hoy quiero verte mi amor. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi corazón. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi amor. Amor, 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 ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Ábrete porque contigo no quiero nada, va a concaya. Pero no es tanto en el paso si no deja la huella ¡Ay! ¡A gozar! ¡Ay! ¡A gozar! ¡Ay! 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 ¡Ay!